Buenos días, hasta la noche gente de YouTube, les traigo un episodio más de esta serie de Pokémon Yer Rival Lock Ya este es el episodio 9, un episodio más y también ya va a haber combate contra Baric Para ver quién de los dos elimina un Pokémon de su equipo, así que Bueno, en el episodio pasado me quedé aquí en la guardería Pokémon que estaba en ruta 7 creo Ahí voy a consultar el mapa A ver, objetos claves Pues sí, estamos en ruta 7 y como ya capturé el Snorlax que estaba, bueno, estaba por aquí, este, dormido Aunque haya sido una captura obligatoria, igual es un Pokémon de, bueno, de rutas Así que ya no puedo capturar nada más en ruta 7 hasta llegar, no sé qué habrá aquí arriba Bueno, creo que aquí ya vine Ah, pues sí, arriba estaba la mansión del tipo este Y bueno, que nos dio la Pokéflauta Y bueno, ahora tengo que irme a Gruta Tierra Unida Si se puede atrapar un Pokémon ahí, esa sería la nueva ruta Pero aquí en rutas 7 ya no puedo atrapar absolutamente nada Así que bueno, vamos a continuar A ver ¿Por aquí qué hay? Quiero ver si hay objetos por aquí Ahí está Drogo y hay un equipo más aquí A ver, voy a dar con esta a ver qué me dice A ver, nada como una apasionante Pensé que podría darme un objeto o tal vez me iba a decir algo interesante, pero no, eh El artista Virginia A ver, eh, pues no he curado a mis Pokémon Así que yo creo que está bastante mal esto Porque ahora Tarxito está dormido y Madre mía A ver, vamos con Slender Es que Slender es el número que tiene creo la vida completa O bueno, mi único Pokémon level alto que tiene vida completa A ver, protección, pues no Vamos con... Vamos con Pájaro Osado No creo que le quite mucho, igual Pero quiero... Bueno, no tengo más movimientos Pues le quite una porquería, eh Tiene Puño Drenaje No sé con qué le pueda pegar este aro, eh Creo que no tengo nada de tipo agua Ni tipo planta Vamos con Vincent, que tiene ataque tipo tierra, así que Es el único que me puede servir ahora mismo Vamos que tiene protección Eh, lo falla, perfecto Vamos con... A ver, hueso, palo A ver cuánto le quito Perfecto, más de la mitad de la vida, eh Y encima lo hago retroceder Perfecto Vamos con otro hueso, palo A la mortífera Me ha pegado súper eficaz con eso, eh Se acaba de curar Perfecto Perfecto, no lo fallo Bien Buenísimo, eh No sé de qué tipo está la mortífera Pero me ha pegado Más o menos fuerte Se ha curado en esta Pero ya está Perfecto Hace tiempo que no me hacía sudar la gota gorda La gota gorda en un combate Dice, pues Pues yo creo que me la ha hecho sudar a mí, eh Vámonos a curar Porque... Es que sí, es que se me olvidaba que no había curado ni nada Así que vamos a tener que ir a curar aquí al centro Pokémon de Pueblo Vanitas Ahí está Perfecto Ahí está Ahora sí, nos vamos Continuamos hacia nuestro destino Era por aquí arriba A ver Continuamos hacia nuestro destino Creo que tengo que ir ahí de frente No creo que por aquí abajo haya algún objeto ni nada No pues Solamente hay hierba alta por aquí Un Arceus, eh Y me parece haberlo visto color verdecito O ese color normal que tiene No, ese color normal Así que es un Arceus normal Voy a pasar de este Arceus Eh, por favor No me digas que no puedo escapar Déjame huir Tiene trueno No me mates por favor Arceus No me jodas No me jodas Arceus No, es que de verdad Vamos a cambiar a Kaiser No podría ser No podría traer, no sé Rayo tal vez Sino trueno y encima me lo acierta Vamos a intentar huir Vaya mierda, eh Trueno creo que tiene bastante potencia Afortunadamente era level 11 Y afortunadamente era level 11 ese Arceus Llega a ser de más nivel Me lanza un trueno Y me revienta Darksito Pero bueno, perfecto Voy a poner a Kaiser primero Es que Darksito está Con baja vida Así que no Eh, a ver A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí está Trobato Dark, ¿conoces Este edificio? A ver Es Sebastión Batalla Un lugar muy famoso Donde vienen a ponerse a prueba Muchos entrenadores Imagino que sigo descubriendo Y aprendiendo cosas De los Pokémon Algún día poder Superar a los 8 líderes De gimnasio de Kalos Pues Pues sí amigo Trobato Porque el esfuerzo es Es esencial Para la victoria hermano A ver Eh Pues por aquí está Serena A ver A ver, ¿qué me dice? Oye, ¿qué os parecería Que combatiéramos todos a la vez? A ver No me jodas ¿En serio va a haber combate? Benny Trobato contra Mr. Deyo ¿Qué decís? ¿Sí o que no? ¿Qué pasa? Ah, vale Ya veo que tú eres De los que no se ponen A combatir de cualquier manera Eh Pues gracias Ah, o sea No me dejas pasar No me dejas pasar Si no combato O sea Es que déjame pasar Por favor No, bueno No quería combate ahí Pero Este viejito De aquí Si quiere combate Artista Henry Ok Un Pelipper Aura Oscura Pues no sé No sé qué habilidad Sea Aura Oscura Pero vamos con Garna Brutal Aunque Pelipper Creo que tiene bastante defensa Eh Pues sí Tiene bastante Onda Anomal ¿Qué hace eso? ¿Quién me baja El ataque especial? Pues me vale Porque ataque especial No es que tampoco tenga Un ataque especial espectacular Ni ataques especiales Bueno que vaya a lanzar tampoco Solamente Puros ataques físicos Así que perfecto Porque es que Ascuas Obviamente Obviamente No voy a usar Ascuas Así que voy a ir Con Fulgarra Brutal Y le bajo de nuevo La defensa Estoy bajando Un ataque especial Como si no hubiera Un mañana Pero Bueno ya está Me lo cargo Listo No sé si no tenía Otro ataque Pero Ha ido con Onda Anomala Muerte A ver Bueno Dark City Sube al 21 Perfecto Pues Es que no sé No quería combate Pero bueno Creo que al final Si voy a combatir O puedo entrar aquí Vamos a ver que hay Bastión Batalla Pues A ver Anda pero si es Dark Oye Tú que título tienes Como que no tienes Ningún título Nobiliario Pues mira que Me choca Alguien tan fuerte Como tú Te cuenta Aquí en el Bastión Batalla Los títulos nobiliarios Sirven para medir La fuerza real De cada uno Y lo de pertenecer A la nobleza A los entrenadores Es algo que se reserva A muy pocos Honorable Violeta Conoce usted Este caballero Ya veo que posee La medalla de insecto Así que por tanto No me cabe duda De que cuenta Con su reconocimiento Encantado de conocerlo Me llamo Duchateau No sé No sé cómo se Se dirá Se dirá eso Duchatú Supongo Ajá Así que se llama Dark Muy bien Me gustaría recomendar a Dark Para que reciba el título Nobiliario que se merece Es un entrenador mirable Y su presencia En el Bastión Batalla Puede ser muy valiosa Ya veo ya Pues su palabra Honorable Violeta Es garantía Más que suficiente La verdad es que también Yo puedo percibir algo Excepcional en Dark Pues si Soy lo máximo De verdad Soy lo más A ver Por tanto Estimado Dark Reciba de mis manos El título de varón Pues desde ahora Me llamo Varón Dark Ya está Permítame que le explique De ahora en adelante Podrá liberar Comprata con otras personas Que cuenten Con un título Nobiliario La varón es un título De menor categoría Bueno De menor categoría Pero tranquilo Si encadena combates Victoriosos Podrá ir subiendo En el escalafón Nobiliario A medida A medida De que derrote Más oponentes Traerá La atención De la flor Inata De la nobleza En caso De que necesite Cualquier tipo De declaración Podrá hacerle Llegar sus inquietudes A los dos asistentes Que están en la entrada Bueno A este Par de aquí Así que Honorable Dark Honorable Violeta Me despido Sin más Disculpen Sabio también Tengo un título Intenta hacerte Con el título De más rango Y podremos Verlo en la cara Por aquí Pues Obviamente No voy a hacer esto Pero Bastante interesante Bueno Oficialmente Desde ahora Me llamo Barón Dark Así que ¿Es la obligatoria? Pues si Venga De una buena vez Criquetud Y Fongus Serena Serena Saca un Vidril Bien Pues vamos a ver Que le hacemos Aquí a estos A nuestros amigos Fongus Y Bueno Obviamente Voy con garra Brutal Porque La lluvia Me ha jodido El poder Usar Asco Así que Vamos Contra Fongus A ver Perfecto Le hago la defensa Hueso Palos Contra Fongus Y Uff Se lo termina Cargando De un Criticazo Kaiso En el 16 Bien Chorro De vapor Bueno Glameau A ver Vamos contra Glameau Vamos a ir Con garra Brutal Contra Glameau Ya está A ver Si le vuelvo Bajar la defensa Y Bueno No Impacto Bueno Ok Bueno Pues no me hace Gran cosa Pues Opalo Pues no No se va a terminar De cargar Chorro De vapor Contra Mí De nuevo Vamos con garra Brutal Contra Cricket Le bajo La defensa Buenísimo Vamos a ver A quien le pega Vidri Bueno Glameau Va con Doble Golpe Ya está Pistole Le hago Contra Quien Bueno Ha retrocedido Dice A ver Vamos contra Cricket Para matarlo Una buena vez Ahí está Perfecto Kai se sube Nivel 20 Bien A ver Aligerar ¿Qué hace? El usuario se sacude Para hacerse más ligero Y aumentar mucho Su velocidad Bueno Más de la que ya tengo Pues no sé Porque tengo Garra brutal Tengo corte Tengo Ascuas Podría cambiar Ascuas Porque bueno Ataque Ataque De Tipo Fuego Que es Especial Aparte Tiene una potencia Basura Vamos a cambiarle Ascuas Por aligerar Igual Aligerar Me sirve Un poquito Más Y bueno Eventualmente Cuando aprenda Un movimiento Que esté De categoría Física Y que sea Mejor Lo voy a Cambiar Por Bucle Arena Giovanni También sube Nivel 20 Bien Doble golpe De nuevo Contra Quien Bueno Bueno Un Un corte Y ya estaría Bueno Hueso Palo Le toca Al vidril ¿Verdad? Lo había olvidado Me había olvidado Que era su turno Y ya está Perfecto Bien Buf Que buen ritmo Tienes Con tu equipo Pues si He aprendido Una sabia lección Hay cosas Que no se pueden saber Limitándose A consultar La Pokédex Así es Amigo mío A ver Que más Está visto Que los cuantos Tenemos un estilo De combate De lo más Diferente Pero eso mismo Lo que hace Estas experiencias Más interesantes Bueno Lo suyo Sería ir a Pueblo Petroglifo Ahora ¿No? Pues No sé A que pueblo Voy a ir Pero Tengo que Seguir Avanzando ¿Qué? Por aquí Abajo Alguna Nueva ruta Por aquí Sigo En ruta 7 Es que No he visto Pues sí Sigo En ruta 7 Así que Nada No puedo Conturar Nada Pero sí Que puedo Ver Si hay algún Objeto Por aquí Que me sirva Vamos a dar Corte Aquí Venga Ahí está Perfecto A ver ¿Qué hay? Debe haber Un buen Objeto Por aquí Vuelvo Plata Bueno No sé Que sea Polo Plata Pero Lo mismo Igual Y no Lo utilizo Oh no Voy a ver Voy a ver Para qué Siria Polo Plata A ver Eh Pues No sé Ah A ver ¿Dónde está Polo Plata? Aquí está Polo Debrío Argenteo Que fortalece Hasta que tipo Bicho Ok Pues no No lo voy a utilizar ¿Qué hay por aquí? Gruta Tierra Unida Atajo Hacia Pueblo Petroglifo ¿Y lo de aquí Abajo Qué es? ¿Y esto qué es? A ver A Ciudad Relieve Oh bueno Eh Pues No sé No sé Si a Ciudad Relieve O a Pueblo Petroglifo No sé Pues Vamos a entrar Aquí A ver Nueva ruta Gruta Tierra Unida Escondrijo Escondrijo Suba Tecía Creo Aquí una Científica ¿Sabes qué? Voy a hacer Que te quede Porque vamos a recuperar Por completo Oh Buenísimo Buenísimo Gracias De verdad Muy agradecido Con esta Científica De aquí Me ha salvado La vida Primer Pokémon De Gruta Tierra Unida Un Doduo En serio No pudo haber sido Algo mejor De verdad Un Doduo Pues mira Si me aguanta Una garra brutal Lo atrapo Si no Listo Eh Pues Me ha aguantado Una garra brutal Esta sentencia Que me quita Basura Perfecto Vamos a atraparlo Entonces Eh Pokeball Una Dos Tres Perfecto Lo capturó Pues A ver Que Pokémon Pudo Perdón Que mote Le pudo poner A este Pokémon A ver Si Vamos a ponerle Un mote Vamos a ponerle Nombre De un Suscriptor A ver Pues Venga Le vamos a poner Carlitox Ya está Carlitox Listo A la caja Uno Pues bien Eh Me viene perfecto Capturar Pokémon Aunque hubiera preferido Que sea un Pokémon Un poquito más Fuerte Pero Igual Me conviene Capturar los Pokémon Que sea Para Eh Más que nada Para los combates De Revalop ¿No? Alto ahí Dice A ver ¿Quién? ¿Quién me detiene? Uy Espero no haberte asustado GG ¿Qué tal estáis Tú y tú Umbreon? Carlos Es una región Enorme Así que Pensar que una sola Pokédex Puede acabar Con toda su extensión Es una idea Un poco descabillada ¿No te parece? Y todo eso Para decirte Que voy a realizar Unas mejoras En tu Pokédex Si me permites A ver La Pokédex Dar se ha actualizado Con Calos Costa Ahora puedes acceder A la sección De Calos Costa Del menú De tu Pokédex Venga Prueba a ver ¿Qué te parece? Encontrarte a lo largo De tu aventura Con nuevas personas Ese Pokémon Te hace crecer Como persona ¿A que sí? Bueno Ha llegado el momento De que sigamos Nuestro camino Hasta la próxima Pues venga Aquí nueva ruta También Esta es Ruta 8 Muralla costera Así que Vamos a ver Que Pokémon Me sale Por aquí Así que Venga Vamos a culturar Algo por aquí Vamos a ver Pokémon aparece Por ese Primer Pokémon De ruta 8 A ver Primer Pokémon De ruta 8 Vamos a ver Que me sale Oh Un lanto Pues Nada mal Rompeaura Bueno Yo veo así Este Rompeaura O Aura Oscura Así O esas habilidades Las veo como que Muy fuertes O no sé Da la impresión De que Son habilidades Buenísimas A ver Voy a ir con Garra Brutal La verdad es que De habilidades En cuanto a Sexta O séptima Generación No sé mucho Así que Bueno Su misión Es tipo Lucha Y sí Me pega Super eficaz Así que También Se hace daño Se va a hacer daño Con su misión Vamos con Garra Brutal Y espero no bajarle La defensa Puño Bala Bueno Tiene buenos movimientos Al menos Su misión Es buen movimiento Aunque bueno No le saques Crítico Maldita sea Tengo que capturarlo De una buena vez No he comprado Super Vals Me he ido al centro Porque me he olvidado De comprar Super Vals La Mayeval Agua y Bicho Ok 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 Voy a probar Primero una Pokeball Y si no me resulta Uso una Mayeval Bueno La única Mayeval Que tengo A ver Una Dos No es que Imposible Que se Puño Bala De nuevo Perfecto Me quita Me quita muy poco Con puño Bala Voy a lanzarle Otra Pokeball Una Dos Tres Y se captura Perfecto Buenísimo Lantur Bueno no No para mi equipo Pero Puede ser Una interesante Adición En mi equipo En un futuro Si vamos a ponerle Un mote Y vamos a ver Otro nombre De otro Suscriptor Que tengo por ahí A ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle Andy Ya está No Espera Minúscula aquí Y ya está Pues si Venga Vamos Ahora A continuar Hacia la siguiente Ciudad Por aquí abajo No había No hay nada Madre mía Me acabo de caer Por aquí Ah bueno Puedo volver a subir Pero entonces Debe haber algo Por aquí Pues hay un objeto Allá Pero no se Como llegar Hasta por allá Por aquí Hay más yerba alta Que no La verdad es que No quiero Encontrar con más Pokémon Así que Vamos a repasar Por aquí Y ya está A ver Por aquí hay algo A ver Esto tiene pinta De traer algo Pues si Una super poción Aquí en esta Piedrita Ya está Continuamos Por aquí Bueno Ah pues Pues no Me acabo de equivocar No era por aquí Era por el otro lado Y de nuevo Paso por la hierba alta Por favor No tengo repelentes Creo Si tengo Voy a utilizar uno Pero es que No quiero Madre Es una horda Una horda De tres De Perdón Cinco Pokémon Pero que rayos Un Garbodor Un Dusnoa Un Phantom Pony de Ralts Por favor Dime que puedo escapar Buenísimo No al Bueno Estaba en el nivel Siete Obviamente iba a poder Escapar por ser De más nivel Pero A lo mejor Alguien traía Alguna habilidad Que impedía Mi escape Y no me conviene A ver Por allá O por aquí A ver Por aquí Ahí está El objeto Que decía A ver Acabo de pasar De largo No me jodas A ver Voy a ver Si tengo repelente Porque no quiero Volver a encontrarme Con ningún Pokémon Y menos Con una horda Me acabo de equivocar Ahí está Vamos a ver Puro plata Plasticita Pues no No tengo Ah no 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 tengo No tengo No pues no No tengo repelentes Me he olvidado de comprar Ah no No me lo puedo creer Un Mamoswine Pues Bueno igual Este El Lanturn Que capturé Está bien Vamos Wine Hubiera sido Mejor Creo yo Pero Igual Está bien Que haya capturado Un Lanturn A ver Vamos a ver Por aquí Era por aquí Por aquí No A lo mejor Esa piedrita Traía también Objeto Bueno Ya La cagué Por completo A ver Por aquí Era A ver Ya está Bien Más PS Pues Si no digo Que esté mal El objeto Este Bueno supongo Que tengo que Seguir para abajo Hubo Había alguien ahí Bueno Esa piedra De abajo Tengo que moverla Con fuerza Aún no tengo Esa MO Un Servant Para mí Hubiera sido Un Servant Pero bueno Ya no Ya no puedo Capturar Absolutamente Nada Me sabe Bastante mal A ver Voy a dejarlo Por aquí Porque ya llevo 25 minutos De grabación Así que Voy a dejar el episodio Por aquí Ya saben que Si les gustó Denle like Compartan Suscríbanse A mi canal Activen la campana Para recibir las notificaciones De los videos Que voy a ir subiendo Y bueno La verdad es que Estas capturas No han sido De las mejores Pero bueno Siempre es bueno Capturar Siempre es bueno Tener más rutas Para capturar Pokémon Por el tema De los combates Del Rival Lock Así que Estaba bastante bien Y ahora si Sería todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!